¿Tenemos esta función y queremos saber si es continua o no? Primero, si sabes, estudia si esta función es continua. ¿Esta función es continua o no? ¿Cómo se estudia la continuidad de esa función? No, en absoluto. La continuidad de una función, para ver si una función es continua en un punto, hay que aprenderse la teoría. Había que hacer, existe el límite cuando X tiende a un punto por la izquierda, existe el límite por la derecha, existe F de A y los T tienen que ser iguales. Ahora, esta función no tiene ningún problema en ningún punto, salvo cuando el denominador se ha igualado a 0. Que entonces cuando X vale 2, me queda 2 partido 0. 2 partido 0 no es un número, es infinito. Así que en ese punto no se puede seguir dibujando la función, además es una asíntota vertical, que es lo que te acabo de explicar, lo que son las asíntotas verticales. Esta función tiene una asíntota vertical. Por tanto, esta función es continua en todos los puntos, salvo en el 2. Entonces, esta función tiene dos trozos. Uno que es este, y otro que es este. Y que salta en el 0. ¿Vale? Entonces, que ve esta función de un descontinuo. Esta función, esta función es continua en todos los puntos, salvo en el 2. Como el 2 está aquí, en este intervalo, esta función no es continua en el 2, entonces el 2 no entra. Esta función es continua en todos los puntos, salvo en el menos 2. El menos 2 sale de ahí, no entra, así que no es continua, es continua en todo R. Todos los números, solo tiene problemas en el menos 2 y el 2. Si la función fuera inversa, es decir, si yo le diera la vuelta y pusiera esto. 2 partido de x menos 2, si x menor es igual que 0. Y menos 2 partido de x más 2, si x menor es mayor que 0, esta función sería continua en todo R. ¿Por qué? Porque las dificultades que tiene, que son, aquí el 2 no entra en este intervalo, entonces no causa ningún problema. Esta función es continua cuando x es menor que 0. Y esta función, que tiene un problema en el menos 2, no tiene ningún problema porque aquí está definida cuando x es mayor que 0. Entonces el menos 2 no causa ningún problema. Por eso esta función es continua en todo R, que es darle la vuelta a esto. Sin embargo, esta está definida donde tiene la discontinuidad, entonces la discontinuidad sale. Y esta, lo mismo. El dominio es eso. La derivabilidad. Pues se hace la derivada. Yo tengo que hacer la derivada bien, si no la puedo hacer en plan cutre. O no, es que yo hago esto y divido y... No, eso está mal. Y esto sería... Menos 2 por menos 1 por x más 2 elevado a menos 2. Sería... 2 partido x más 2 al cuadrado. Si x es menor o igual que 0. Y... 2 por x menos 2 derivada. Sería elevado a menos 1. Sería 2 por menos 1 por x menos 2 elevado a menos 2. Entonces esta tiene el mismo problema. O sea, la derivabilidad es la continuidad de la derivada. Entonces, no es continua en menos 2. Pues sustituyo el menos 2 aquí, no vale. No es continua en menos 2 la derivada. No es derivable en menos 2. No es derivable en 2. Porque aquí tiene un problema y además tengo que comprobar el 0. ¿Cómo compruebo el 0? Pues hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Que sería... 2 partido... 0 más 2 al cuadrado. Que es 1 medio. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. De... Menos 2 partido... Menos 2 al cuadrado que es 4. Que es menos 1 medio. Entonces no es continua. No es derivable tampoco en 0. Esta función es derivable en todos los números. Salvo en... Estos 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!